En la clínica me dijeron que necesito tu autorización para portar. Tú no respetas nuestro matrimonio, pero aparentemente hay gente que sí. Bien. No me lo preguntaste, pero te daré mi opinión. Quiero que ese bebé nazca. Quiero seguir mi vida adelante con mis hijos y contigo. Pero te voy a ayudar con la autorización. Si eso es lo que quieres. ¿Puedo acompañarte ahora y hacerlo? No, ahora no. ¿Por qué? Tienes que darte una ducha. Apestas no sé qué.